¡Suscríbete! No sé cómo decirte esto, pero el... el funeral de tu tía Sara va a celebrarse hoy. Malditos cabrones, ¡malditos cabrones! Ha sido culpa mía, la han matado por mi culpa. Ese tal Drak, después de dispararte... Jackie, lo siento mucho. Dios, todo se ha ido al carajo. Tus chicos echaron a la hermandad de aquí, pero ten por seguro que volverás a vêrtelas con ellos. La oscuridad no debe caer en manos de la hermandad, Jackie. Eso no va a pasar. La oscuridad... La oscuridad tiene a Jenny. Quiere que mate a esos mierdas de la hermandad y le consiga la urna. Si no lo hago, nunca la dejará libre. Jackie, la urna tampoco debe caer en manos de la oscuridad. Es demasiado poderosa. Con ella podría dominarte por completo y para siempre. ¿Qué quieres que haga? No dejaré que le haga daño. Jackie, por favor, escúchame. Vamos a considerar una cosa. ¿Y si ni siquiera es real? La oscuridad manipula tu mente. Te hace ver cosas. No, es ella. Lo sé. Puedo sentirlo. Bueno. ¿Y qué vas a hacer? Primero iré al funeral de mi tía. Entonces voy a cometer una matanza. Ten cuidado, Jackie. La hermandad hará lo que sea para recuperar la oscuridad. ¡Lo que sea! Me alegra verte otra vez en plena forma, jefe. Alguien lo va a pagar muy caro por todo esto, Jackie. Tú dinos qué hacer. Hola, Jackie. Me alegro de verte. Esos pirados intentaron llevarte a rastras, pero le dimos la vuelta a la tortilla cuando te cargaste a la mayoría. Pero no pudimos salvar a la tía Sarah. Frank. ¿Siento mucho lo de Eddie? Hiciste lo correcto, jefe. No podías hacer nada por él. Pero vamos a hacernos cargo de su mujer, ¿verdad? Desde luego. Cuidaremos de su familia. Gracias, jefe. Lo agradecerá. Para una vez que me sacan, van y se lo cargan todo. Jackie. Es mejor que no subas ahí, chico. No hace falta que lo veas. Joder, Jimmy. Esto ha sido culpa mía. Son los gajes del oficio, hijo. Yo solo... Siento mucho lo de tu tía. Era una mujer muy fuerte. Lo sabes, ¿verdad? Hoy es el funeral. Deberíamos ir yendo para allá. Tienes razón. Vámonos. Jefe, estamos listos para ir al cementerio. Saldremos en cuanto des la orden. De acuerdo. Vamos. Ve tú delante. Yo prepararé a los muchachos para cuando llegues. A los 18, me dedicaba a lamerle el culo al tío Polly. Y solía pasar el rato en el bar de Rocco, un verdadero antro. La camarera tenía unas tetas enormes. Una vez me puse de copas hasta el culo y oí a alguien llamarme. Y de repente, cinco tíos me dieron una paliza. Esos cabrones me enviaron al hospital una semana. Siempre hubo dos personas conmigo. Jenny y mi tía Sarah. El último día, cuando me había curado, la tía Sarah me pasó un papel. Eran los nombres y direcciones de los capullos que me habían vapuleado. Aprendí rápido aquella lección. Y no cometería los mismos errores que ellos. Y aquí. Nada de esto es real. Venga, Jackie. Volvamos a lo nuestro. Ha sido un funeral muy bonito. Han hecho un buen trabajo, eh, Vinny. Claro. De primera categoría. Con clase. Un poco largo, pero a los católicos nos gusta enrollarnos. Jefe, ya sabes que estamos muy contentos de que hayas recuperado tu magia. Pero, bueno, algunos de los nuestros opinan que quizá el ataque está relacionado con eso. Y ya sabes, ¿no? Dilo de una vez. Sabes de sobra que te apoyaré, pase lo que pase, Jackie. Pero tienes que decirles algo a los muchachos, ¿eh? Te has pasado cuatro días encerrado con ese chalado de Johnny cuando deberías haber muerto. Solo queremos saber a qué nos enfrentamos, ¿de acuerdo? Sí, claro, jefe. No quería faltarte al respeto. Venga, vámonos ya. Los chicos se alegrarán mucho al verte de una pieza, jefe. Te acompaño en el sentimiento. Sé que ha sido un golpe muy duro, Jackie. Pero ya está en casa, ¿eh? Enterrada aquí, con el resto de tu familia. Es una pena que lo pudieran enterrar a Jenny. Era de la familia. Ni más sentido, pésame. Siempre estará conmigo. Jackie, sé que soportas una carga muy pesada, pero eso es justo lo que te hace tan fuerte. Gracias a eso podrás superarlo. Quiero que sepas que creo en... ¡Esa vieja es dura de pelar, Jackie! ¿Cuántas veces tengo que dispararle para que se rinda? ¡No te hace riqueza! ¡No te hace riqueza! ¡No te hace riqueza! ¡No te hace riqueza! ¡Ese sí me ataca el tumor del money! ¡No te hace riqueza! ¡No te hace riqueza! ¡No te hace riquezas! ¡No te hace riqueza! ¡Gracias! 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 ¿En serio creías que podías ganar? ¿En serio creías que tu mejor vata es aquí? ¡Qué coño! ¡Gracias! ¡Fue, cortador de piedra! ¡Eso es! ¡Más vale que corras! ¡Castigal! ¡Él un saludo! ¡Eso es! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Ey, Jacky! ¡Alguien de Bruno! ¡Como tienes asustado, Jacky! ¡Vamos a matar, carajo del sol! ¡Echale, pastor! ¡Echale, pastor! ¡Está herido! ¡Ahora fuerte, cabrón! ¡Que hay falla! ¿Todo, estacado? ¡Sólo eres el receptáculo de la oscuridad, estacado! ¡Eres una mera envoltura de carne! ¡Un fondeadero en un mar de odio! ¡Adelante! ¡Mátame! ¡Sabes que lo deseas! ¡Esta es mi recompensa! ¡Acepto este sufrimiento en nombre de la hermandad! ¿Dónde está tu jefe? ¿Crees que se está escondiendo? ¿De un mequetrefe como tú? ¡Está en la puerta del infierno! ¡No! ¿Te acuerdas, verdad, Jackie? ¡Vaya recuerdos, eh! ¡Ven a visitarnos! ¡Te estamos esperando! ¿Puerta del infierno? Gracias por la ayuda. ¡Caño! ¡No! 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 La primera vez que matas a alguien Llegas a una encrucijada Aprendes algo sobre ti mismo Pero no hablo de lo que eres capaz O de lo mala persona que eres Eso son chorradas Aprendes que luego o puedes dormir bien O no puedes hacerlo Te traumatiza O igual Tenía 16 años la primera vez que maté a un tipo Y he dormido como un bendito desde entonces ¿Va todo bien, jefe? Estoy harto de estos tíos, Jackie ¡Tenemos que poner fin a esto! Ese es el plan, Bean ¿Qué quieres que haga? Voy a pasarme a ver a Johnny Lo que tú digas, jefe Avísanos cuando estés listo para machacar a esos cerdos ¿Qué tal, Jackie? Tómate la vida Jackie, he oído lo que ha pasado, Dios Creo que se me está yendo la puta cabeza o algo peor No dejo de ver ese manicomio Cada vez es peor No sé, pierdo la noción del tiempo Jackie, escúchame, eso es lo que hace la oscuridad Te confunde Yo creo que es un buen momento para irnos de vacaciones A Hawái, o a Fiji, o algún sitio cálido y tranquilo, bien lejos de esos tíos No Están en el viejo paseo marítimo de Astoria Un sitio llamado Puerta del Infierno Jenny y yo solíamos ir por allí cuando éramos críos Es mi próxima parada Jackie, tienes que andarte con ojo Podría ser un truco A mí todo eso me huele a trampa Porque es una trampa, idiota ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? No quiero que torture a Jenny No les entregues la oscuridad, Jackie Si lo haces, todos estamos jodidos ¿Y la urna? La oscuridad no debe poseerla Si se la entregas, estaremos igual de jodidos Ni siquiera el Ángelus pudo detener a la oscuridad entonces Quizá no tenga elección Joder, haga lo que haga, pierdo Escucha, Johnny Gracias por todo Cuando quieras, Jenny Aunque bien pensado, mejor nunca, nunca, nunca más Antes, mientras hablábamos, dijiste que ni siquiera el Ángelus pudo detenerla ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Ángelus? ¿El Ángelus? ¿Quieres decir que no lo sabes? Jackie, el Ángelus es la fuerza antagónica que se opone a la oscuridad Es una criatura de pura luz El Ángelus y la oscuridad son enemigos desde... Bueno, no lo sé, pero sin duda hace muchísimo tiempo Hace mucho que nadie lo ve Y deberías dar gracias de que así sea ¿Dices que fue este Ángelus quien creó la urna? Eso se dice Un arma de pura luz para una criatura de pura luz Parece lógico, ¿no? Entonces, ¿la urna... ¿Pueden matarme? Del todo Si te matasen con la urna, la oscuridad no podría reparar los daños Irías derecho al infierno Sin pasar por la casilla de salida ni cobrar los 200 pavos Sí Está bien, gracias Cuéntame más sobre ese tal Ángelus Aparte del hecho de que quiere destruirte Me vendría bien tener algo de información Bueno, a ver El Ángelus es lo opuesto a la oscuridad Si esta es... Bueno, oscura El Ángelus es luz La oscuridad busca el caos El Ángelus aspira al orden La oscuridad necesita un portador, varón El Ángelus solo habita en mujeres Supongo que eso explica por qué llevan luchando desde... Bueno, desde siempre ¿Una mujer? Sí, ya sabes Tetas, maquillaje, zapatos de aguja Una mujer ¿Te hago un dibujo? ¿Me estás diciendo que algún día aparecerá una tía queriendo matarme? Sí, ajá Si hace que te sientas mejor No eres el primero que se ve en esta situación Y desde luego no serás el último Genial Gracias de nuevo, Johnny No hay problema Oye, si mueres, puedo quedarme tus libros... Eh, chico Todo esto se ha ido a la mierda en nada Qué mal, jefe Es una mala idea, Jackie Muy mala idea He hablado con Vinny Deberíamos escondernos una temporada Hasta que todo se calme Bien pensado Deberíais hacerlo todos Pero yo voy a terminar esto, esta noche ¿Qué significa eso? Que me voy al viejo paseo marítimo de Astoria Allí tienen algo que me va a hacer falta ¿De qué va todo esto, jefe? Dinos algo Los chicos y yo estamos listos para reventar cabezas Esos mamones se arrepentirán de habernos atacado No, Vinny Esto que tengo se ha puesto a todos en peligro Pero no volverá a ocurrir Tengo que hacerlo yo solo, ¿de acuerdo? Jackie, no puedo Es una orden, ¿entendido? Tienes huevos, muchacho Vinny Si no regresara De eso nada, Jackie Te veré cuando vuelvas ¿De acuerdo?